Madrid, 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 Madrid es luz, es agua, de mañanas brillantes, de tardes infinitas, de noches mágicas. En cualquier lugar, en alguna parte, siempre está Madrid. De mil sonidos, de todos y de nadie, de arte, con mucho arte, de estilo, con mucho estilo. Donde nadie es de fuera, donde cada historia es nueva, venga de donde venga. Porque te queremos, Madrid, porque siempre queremos estar contigo. En tus pueblos, en tus calles, en tus plazas, entre tu gente. Madrid con los pies en el suelo, con los sueños al viento. Madrid en el corazón. Madrid. 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 ¡Gracias!